Yo trabajo con mi lineal, empezamos hace tiempo En Atlanta la movía, me quedaron los recuerdos Villetales los que hacía, y eso seguimos haciendo Yo trabajo con mi lineal, empezamos hace tiempo En Atlanta la movía, me quedaron los recuerdos Villetales los que hacía, y eso seguimos haciendo Por ser joven con talento, trabajando me divierto Los que ladran y me tiran, les ponemos el ejemplo No me están las malas vibras, de eso bien nos protegemos En buen carro se me mira, vamos a donde queremos Buenas damas, ni se diga, en caliente pretendemos Sabemos bien lo que hacemos, y de todo resolvemos Me reportan cuando en jale, porque sabemos hacerlo Y de todo le movemos, está bueno el movimiento Trabajamos con María, azul está bien, me mira Ese compadre del queso, es hombre fino y derecho También chequi, fulani, todos valientes, muy honestos Muy pocos somos los buenos, corrientes ya se nos fueron Solo les daré dos pistas, porque por ahí nos veremos Este mundo es muy pequeño, y pueda que ahí nos topemos Me conocen como el Michoá, por Cocho también me ubican ¡Gracias! 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 ¡Gracias!